No tengo nada que perder, quiero que me ayudes La gente que te viene a ver solo te destruye Si todo el mundo alrededor piensa que estás muerto Yo veo la transformación y la estoy sintiendo Pero no puedo dejar, no puedo dejarte amor No puedo dejar Cada vez que duele más estaré más firme Hay sombras que vienen y van, yo no voy a ir No quiero dejar, no quiero dejarte amor No voy a dejar Mirando el cielo otra vez presiento el encuentro Algún lugar, el lugar al final Algún sitio donde estés No quiero dejar No quiero dejar No voy a dejar No voy a dejar